Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. Vamos a continuar con el inventario de maquillaje. Ya anteriormente les subí un video de inventario de rubores y también estuve depurando algunos. En esta ocasión les voy a grabar el de correctores. Voy a hacer mi inventario, cuál se queda, cuál se va y pues también por qué. Y bueno, pues ahí les voy a estar platicando por qué me gustan y todo, todo sobre ellos. Así que quédense a ver el video completo. Ok chicas, aquí tengo todos mis correctores. Ya los estuve sacando de mi cajoncito y les voy a ir platicando uno por uno, cuál se queda, cuál se va. Y aquí hay 35 piezas y una paleta de correctores. Bueno, pues vamos a comenzar. Tengo este de la marca Natura de la línea Viva. Este es un corrector de alta cobertura y la verdad es que sí chicas, tiene así un aplicador en tipo gloss. Me encanta el tono, el tono me queda perfecto. Es un tono medio y sí puedes llegar a lograr una cobertura alta. Se difumina súper bien, queda seco y eso sí, hay que hidratar bien la zona de la ojera. Este se va a quedar chicas porque me encanta, es de mis favoritos. Este de Maybelline, el Insta Eshy White, este es en el tono 150 Neutralizer. Me encanta para dar luz debajo de las ojeras, también hay que hidratar muy bien esa área. Y tiene una excelente cobertura, tiene este aplicador así de esponjita. Es muy muy bueno también como primer de sombras, me cubre perfectamente y seca. Eso ayuda muchísimo a que las sombras pigmenten más. Este, claro que se queda, pero en cuanto yo me lo termine, sí lo voy a volver a adquirir, solamente que en otro tono porque me queda muy claro, pero se queda chicas. Estos de la marca Sunny Ye, tengo dos tonos chicas, uno claro y uno un poquito más oscuro, el tono 01 y el 03. Estos también son de mis favoritos, los utilizo juntos para que logre mi tonalidad. Estos chicas los mezclo, se mezclan perfectamente, igual manera, tienen una excelente cobertura. Son de Sunny Ye, Liquid Concealer. Creo que el tono 02 sería mi tono perfecto, ni muy claro, ni muy oscuro, pero por el momento voy a seguir utilizando estos, además son muy muy económicos. Estos de la marca Color Tren, estos son de Avon chicas, son de la línea Color Tren, corrector líquido para rostro, efecto semi mate. Yo tengo en el tono beige medio y el tono neutral. El tono beige medio chicas, la verdad es que, a ver si ahí distinguen, está súper oscuro y la verdad es que para utilizarlo como contorno, prefiero los contornos en polvo. El tono neutral, que debe ser un tono mucho más oscurito, digo más clarito, perdón chicas, miren. O sea, esto no me funciona a mí como corrector, siento que me quedaría como tono de base, pero aún así me quedaría un poquitín oscurito. Estos no me funcionaron, cuando les hice un video utilizando productos de la línea Color Tren, estos me quedaron muy oscuros y no me funcionaron como corrector. Estos salen de mi colección, son económicos y me hubiese gustado conseguir más tonos, pero la línea cuenta con solamente tres tonos, entonces pues no, no hay gran variedad de tonos. Estos se van de mi colección y los vamos a poner por aquí. Este es un crayón, este es un lápiz blanco, crayón blanco. Este es de la marca Elea Color. Este chicas me funciona para sombras, así tonos pasteles, para darle mayor intensidad. Ya me lo voy terminando, entonces lo voy a dejar en mi colección porque eso es una satisfacción enorme de terminarse algún producto y aún lo sigo utilizando. Y como pueden ver, es un corrector cremoso, hace que pigmenten más las sombras y pues se queda en mi colección. También aquí voy a estar incluyendo así primer de sombras porque me ayudan para corregir alguna tonalidad. Este de la marca Abon de la línea Mark Magic. Este chicas es un primer con tono para las sombras. Es el tono Warm Beige. Les comenté, chicas, en el videíto que yo sentía que no terminaba de secar totalmente. Es así como un tipo mousse y como que no llega a secar totalmente en el párpado. Pero al quedar cremosito hace que la sombra se fije bien. Lo voy a seguir utilizando y como pueden ver, pues sí, le he dado desgaste. Este no me da tanta luz, me deja un tono parejo como en mi párpado y el tono de piel. O sea, si está un poquito oscurito, hubiese escogido un tono más claro. Pero me funciona bien y me gusta. Además no lleva mucho tiempo conmigo. Este de Catrice es el Camouflage Cream. Este es un corrector en crema. Es el tono 025 Rosy Sun. Este, chicas, me gusta mucho la cobertura que tiene. Yo lo estoy, o lo he utilizado, como primer para mis sombras. Es un corrector súper cremoso, pesadito, pastosito. Miren, aporta bastante producto, tiene buena cobertura y hace que mis sombras duren. Entonces se va a quedar tan bien. Y por acá tenemos este de Jafra de la línea Beauty. Este corrector es Skin Defense Concealer con un factor SPF del 15. Es un corrector de amplio espectro. Este, chicas, es en el tono medium. Es mi tono perfecto. La verdad es que me gusta bastante. Pero es un corrector súper pesado, súper pesado. Tiene una cobertura altísima. Es muy cremoso. Si lo difuminas. Y miren, es muy cremosito a la hora de difuminarlo. Pero, aunque tiene una excelente cobertura, como que es así, a pesar de que es cremosito, seca en el párpado. Seca en el párpado, seca en la ojera. Te da una excelente cobertura. No se cuartea. Está súper bueno. Eso sí, no hay que exagerar en la cantidad de productos porque llega a ser a veces demasiado. Pero con poquito, es más que suficiente. Es muy, muy bueno este de Jafra. Y el tono medio me quedó muy bien. Este corrector de la marca Princesa. Este es un corrector en el tono 6. Este es un tono, así, chicas, naranjita. Bueno, yo lo escogí muy oscuro. Pero me sirve para cancelar ojeras, para contrarrestar el color de las ojeras muy marcadas. Y la verdad es que funciona bien. Se difumina súper bien. Es cremosito. Y ya que lo difuminas y lo dejas ahí un momentito, la verdad es que es seca y tiene una excelente duración. Este, chicas, creo que... Se va. Porque ahorita les voy a mostrar más tonos así como naranjitas. Entonces, este lo voy a dejar ir para alguien que le funcione más. Este de Sanille es un primer para ojos en crema. Este es el tono 2TAN. Este se los acabo de mostrar, chicas. La verdad es que sí me gustó que tiene una excelente cobertura. Se difumina súper bien. Y tiene esta tonalidad. A ver si la logran distinguir. Es cremosito. Hace que las sombras funcionen bien. Contrarresta el color de mis párpados. Y funciona como primer. Me hubiese gustado un color un poquito más clarito. Pero bueno, ya si conseguimos uno más clarito más adelante, dejaré ir este. Pero mientras me lo quedo. Porque es nuevo. Y lo quiero seguir utilizando mucho más. Voy a pasar con estos de la marca Arabella, chicas. Estos son de la línea Tattoo Maker. Estos, chicas, los odié. La verdad es que son correctores económicos. Pero a mí, en realidad, no me funcionaron. Yo estuve adquiriendo el tono claro y el tono medio. Sí hay diferencia entre los correctores. Este es el tono claro. Y esto, cuando lo difuminas, se va. No me quedó nada de cobertura en mis ojeras súper marcadas. Y en mis párpados súper oscuros. O sea, no toma cobertura. Esto, más bien, es como para una persona que no tenga tantas ojeras o tan oscuro el párpado. La verdad es que a mí no me funcionaron. No. Sentí que el producto, literal, se fue. Se fue cuando lo difuminé. Entonces, se van de mi colección. No me sirven a mí. A ver si a alguien más le pueden funcionar. Estos de la marca Bon, de la línea Abon True. Y me pasa lo mismo con estos y con los de Sanille, chicas. Porque tengo un tono claro y un tono, pues, un poquito más amarillo. Ese es el tono Natural Radiance. Ese es el tono más claro. Y este es el tono War Radiance. Entonces, los combino los dos. Son unos correctores que tienen una cobertura media. Se sienten ligeros. Se difuminan súper bien. Y, pues, los dos los mezclo para llegar a mi tono. Y me encantan que te dan una bonita luz. Se ven así como jugositos estos correctores. Y me funcionan súper bien. Como les comento, no es una cobertura tan alta. Es una cobertura media. Y, pues, se quedan, chicas. Estos de la marca Hevli. Esto se los he mostrado en videos de maquillajes. Este último, el tono 106, lo utilicé hace poquito en un video de maquillaje con productos nuevos. Este, chicas, pues, se van a quedar porque ahorita están en mi cosmetiquera. Nada más que los saque de ahí para ponerlos aquí. Y me gustan. Tienen así en barra. Y tienen así líquido. Es un aplicador así tipo gloss. Me gustan. Se difuminan bien. Tienen una cobertura media. Y, bueno, pues, son súper económicos. Estos, pues, se quedan. Aquí tengo uno de mis favoritos de la marca Avon. Son de la línea Mark. Este es el tono beige. Este tono me queda perfecto. Tiene una excelente cobertura. Se difumina súper bonito. Es un subtono amarillo. Me encanta, chicas. Seca en el párpado. Seca en la ojera. Te cubre súper bien. No se cuartea. Me encanta. Ok. Voy a continuar con estos de Bisú. Tengo estos. Son de la presentación pasada. No he podido adquirir los nuevos de Bisú. Pero me he detenido un poco. Porque, como pueden ver, pues, sí tengo algunos. Y, bueno, voy a comenzar con este. Este es el tono Salmón 13. Este definitivamente se queda, chicas. Porque es un tono Salmoncito que me funciona súper bien para contrarrestar tonalidades oscuras. Me encanta este rubor, este corrector. Tengo este en el tono Violeta 10. Este de verdad que a mí no me sirve porque no lo utilizo. Entonces lo voy a dejar ir. Está prácticamente nuevo. El tono Chocolate 51. Este, chicas. Ay, es que me cuesta un buen difuminarlo. Entonces, también lo voy a dejar ir. Porque casi no utilizo para hacer contorno productos en crema. Porque prefiero los de polvo. Son más fácil de difuminar. Y tengo otras tonalidades. Entonces siento que me queda un poquito oscuro. Y también lo voy a dejar ir. Este, el tono 8 amarillo. Este lo he utilizado también poco. Pero sí me gusta. Me gusta cómo cubren. Es queremosito. Eso sí, hay que sellarlos. Y el tono 4 medium beige. Este, pues miren. Los voy a dejar porque casi me lo termino. Entonces, quiero darme esa satisfacción de poder utilizarlo y terminarlo. Me voy a quedar con estos tres de Bisú. Y aquí tengo este, el Fit Me. Este ya lo conocen bastante. De Maybelline. En el tono 20 Sun. Este me encanta. Su cobertura es media. Se difumina súper bien. También me encanta. Hay que sellarlo. Pero me cubre súper bien. Y me encanta el color, la tonalidad, la luz que le da a mi rostro. Este de Vogue Resist. Es en el tono vainilla. Este también me encanta la tonalidad. Se difumina súper bien. Este sí tiene una cobertura un poquito más baja que el de Maybelline. Pero se ve súper natural. Y lo voy a seguir teniendo en mi colección. Este de Natura Faces. Este corrector es en el medio 10. Este tono me queda perfecto. Este corrector tiene una excelente cobertura. Siento que con poquito producto es más que suficiente para darte buena cobertura. Yo diría que una cobertura alta. Sí, siento que reseca un poquito. Pero tiene una excelente cobertura. Pero si tú aplicas poco producto y lo difuminas bien, la verdad es que está súper bien. Es un subtono amarillo. Da bonita luz. Excelente cobertura. Es muy, muy bueno. Se los recomiendo, chicas. Aquí tengo otro de Bisú. Este es en el tono blanco. Y este, chicas, pues prácticamente está nuevo. No sé. No recuerdo si tiene buena... Tiene buena cobertura. Se desliza bien. Lo voy a seguir dejando. Y a ver si lo saco o lo voy a seguir utilizando. Y este de L'Oreal, infalible. Este es de mis favoritos. Yo tengo el tono 333 Cedar. Me encantaría conseguir un tonito un poquito más claro. Tiene una excelente cobertura. Queda suavecito en las ojeras. Cubre súper bien en el párpado. Es un tono con un subtono amarillo. Se difumina súper bien. Eso sí, hay que sellar... Hay que hidratar la ojera porque siento que es muy pesado. Pero es muy bueno. Este también es de mis favoritos. Y les muestro... Esta es mi colección de los Power Stay de Avon. Ya les hice un videíto sobre estos colores. Y ninguno le quedó al tono de mi ojera. O sea, para iluminar, ninguno me quedó a mí. Los claros son muy claros. Como pueden darse cuenta, son casi beige blancos. El tono... Los medios son oscuros para dar luz en mi ojera. Uno es naranjoso. Son muy cálidos. Entonces, creo que... Este es el Neutral Fire. Se supone que es el más claro. Y este es el Medium Neutral Like. Y los dos son iguales. O sea, yo aquí los veo iguales. O sea, beige, claros, los veo súper iguales. Como que no hay mucha diferencia entre tono y tono. Entonces, estos me voy a quedar con el Neutral Light. Que se supone que debe ser un poquito más oscurito que el Light Fair. Vamos a ver este. Este es el más claro. Así. Sí hay un poquitín. Un poquitín de diferencia. Entonces, me voy a quedar con este. Con su tono amarillito. Que es el Neutral Light. Y se va el Neutral Far. Que es el más claro. Y me voy a quedar con este Neutral Medium Tan. Porque de igual manera los voy a combinar para llegar a mi tono. Porque este ya está muy oscuro. Y este ya está muy blanco. Y para mi párpado, como primer de sombras, puedo utilizar este o este. Pues los voy a tapar con sombra. Entonces, está bien. Y estos otros. Está el Golden Medium Deep. Este lo siento muy naranja. Y súper oscuro. Entonces, no lo voy a utilizar. Está muy naranjoso. Creo que lo voy a dejar ir. Y está el Neutral Medium Deep. Este es más cafecito. Este es más cafecito. Y el Neutral Medium Deep. Y el otro es Golden Medium Deep. Ay, no sé. Porque me puede servir para contorno el cafecito. Y este para contrarrestar. No sé. Los voy a dejar en... A ver. Tengo este concealer en crema de MS Cosmetics. Este me gusta mucho. Es el tono 04. Me gusta por el tono. Es un tono como durazno. Miren. Es un tono coral. Y contrarresta muy bien las ojeras. Ya casi le voy tocando fondo. Este lo tuve en proyectos. Y se va a quedar, chicas. Porque también saqué ya este naranjita de princesa. Este se va a quedar. Porque este tono yo no lo he visto en otro corrector. Para contrarrestar ojeras. Por último, esta paletita de MS Cosmetics. Estos son correctores en crema, chicas. A ver. Aquí les voy a poner así. Estos correctores. Híjoles. Es que tiene ocho tonalidades. Son para corregir. Para iluminar. Tiene un tono verde que yo no lo necesito. Tiene estos tonos café. Pero están súper oscuros. Sí, definitivamente están muy oscuros para mí. Este rosa. El verde. Se ve que pigmentan bien. Son cremosos. Estos son los únicos que podrían ser. Este está muy oscuro para mí. Este es el único que me quedaría. Y se me hace demasiado tener ocho correctores en una paleta y que solamente utilice uno. No, creo que esta se va, chicas. Es mejor que alguien más le dé cariño y que la pueda utilizar. El final del inventario de correctores. Estos que dije que iban a quedar ahí en suspenso si se quedaban o no. Pues sí, me los voy a quedar. Porque yo amo abón, yo amo power stay. Y voy a tratar de darles uso. Más a este que es así con un subtono cafecito. Y este es naranjita para contrarrestar. Entonces los voy a dejar, chicas. Porque no puedo dejarlos ir. Si no les doy uso más adelante, pues sí, van a tener que irse. Pero mientras le voy a dar una segunda oportunidad. Se van todos estos, chicas. Quedan, al principio tenía 35 piezas y una paleta de correctores. Se van ocho piezas sueltas. Quedan 27 piezas. Son todas estas. Y se va la paleta también. Entonces se van nueve piezas, se puede decir. De mi colección. Esta es una mini depuración. Bueno, pues eso ha sido todo, chicas. La verdad es que yo utilizo todos estos correctores. Y se dan cuenta que los incluyo en mis canastas o cosmetiqueras quincenal. Les he dado bastante uso. Me gustan. Entonces, pues voy a seguir utilizándolos e incluyendo en mis proyectos. Eso ha sido todo por este video. Nos estamos viendo en un próximo. No olviden suscribirse y regalarme un like. Que me ayuda muchísimo. Cuídense mucho. Les quiero mil. Bye. 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 Bye.